Soy nacido en Satebo, una de gente sincera A los veinte años crucé, yo solito en la frontera Y después de mucho tiempo Estoy de nuevo en mi tierra Como extrañaba mi raza, sus bailes y coleaderos De todas las rancherías, mi Satebo es el primero De Chamisal y los Ruizén Son pueblos que mucho quiero Allá en San José de Hernández, y en el Torreón Satebo Lo mismo que en San Onofre, ni las hembras, ni leyó De su raza ni les cuento Son compás de corazón Que re chula es mi región, con sus mujeres hermosas Babonoyaba y el Faro, tienen muy bonitas cosas Y en la Ciénaga de Ortiz Hay las flores más preciosas Como olvidarme del Charco, y sus lindos coleaderos De la joya y la casita, hay amigos muy sinceros Y el mérito Satebo Nació la que yo más quiero Mis padres y mis hermanos, viven en esa región Mi nombre no se los digo, porque no vio la razón Los conocidos me apodan, el compadre Satebo Y en la Unión Americana Muy conocidos soy yo